Música Bien, hace un momento compartíamos esta colaboración que se está brindando a los damnificados por el temporal y por el desborde del río Luján en la escuela 36 pero también en otros sectores de la ciudad se están recolectando distintos elementos sobre todo lo que tiene que ver con ropa con agua mineral, con velas porque varios sectores aún se encuentran sin luz otro de los sectores que está trabajando es el Frente Mercedino para la Victoria allí estuvimos esta mañana charlábamos con Santiago Altuve que nos comentaba esta campaña solidaria Sumándose a esta cruzada solidaria por los vecinos que están pasando un difícil momento Sí, a raíz de la situación que todos conocemos en la nación empezamos a trabajar desde el Frente Mercedino lo urgente lo que se puede hacer ahora que tiene que ver con el tema de la ropa y todo lo asistir a la gente en lo que ha perdido ropa, colchones en los barrios más afectados en lo que están afectados y bueno, aquellos que quieran colaborar lo pueden hacer aquí al local de calle 25 exactamente todos los días a partir de las 5 de la tarde y a la mañana a las 9 de las 9 y media abrimos el local y estamos recibiendo donaciones de todo tipo Ustedes han estado trabajando también en los barrios ¿qué imagen han visto? La imagen es desastrosa no es algo alentador ni mucho menos sobre todo en la Pampa Chica que el agua no baja es el tema el problema es que el agua no baja y a uno lo pone mal lo pone mal porque sabe ha estado dentro de las casas y sabe que hay gente que ha perdido todo mucha gente lo poco que tiene lo ha perdido cama, colchones a uno que tiene una heladera la perdió, cocina Así que la idea bueno, desde lo que se puede desde aquí con la solidaridad de la gente también apoyar Sí, obvio, obvio porque hay situaciones así que si no es con solidaridad no se puede descubrir toda la necesidad entonces es necesario que todo Mercedes colabore y nosotros tratamos de organizar esa solidaridad para que llegue de la mejor forma posible La última y vemos que la gente ha colaborado Sí, sí la verdad que a raíz de la otra inundación de la primera la que pasó hace dos o tres meses uno se da cuenta que Mercedes colabora y acá otra vez lo mismo la gente se pone las pilas y ayuda